El elemento detenido que llega al cuello granjero alrededor de lo que serían las 11 horas, amenaza una parte 39 que es su pareja sentimental, aquí tenemos la cédula, Angie María Vega Tomás, 1-12-6208-07, 1-12-6208-67, el elemento se pone agresivo, quiebra una botella, ahí se ve los vidrios, los daños que hay, una botella de licor, con la botella de licor corta el compañero en lo que sería la cara, como se puede ver, se resiste al arresto, el mismo ocasiona un daño en el pómulo, pómulo derecho del compañero, el elemento se tuvo que reducir a la impotencia, presenta varias autolesiones que el mismo se opasiona, pasante 36 tomados, el mismo amenaza de muerte al compañero, amenaza de muerte al compañero, Manuel Matarrita, Jorge Manuel Matarrita, él lo amenaza, Angie no sabe nada, la afectada está dentro de lo que sería el local comercial del pollo ganjero en el centro de Guadalupe, el mismo propicia varios daños al local, a la femenina y al compañero, ahí como se puede escuchar al mismo, usted lo puede escuchar ofendiendo a los compañeros, ofendiendo a la femenina amenazándome, además a la mama, Pablo Matarrita, el mismo speaking part elochu, güey smoke chapter no tallo, soy señor Lucas, pues son quy yers, vamos a insistir que va a matar a los compañeros 하고 a la gente abogado, dice que sí, man esposar propiamente lo que serían los pies y las manos, ya que es bastante agresivo, sigue insistiendo en la situación. Vamos a empezar a coordinar con lo que sería asesor legal para poder coordinar lo que sería la flagrancia o en su efecto parte policial.